Estamos en la Huaca de la Luna Es la Huaca Chuspiyok Y nadie viene por acá, ¿no? O sea, no hay ruta turística por acá En un día de trabajo entero Puedes ver tres grupos de turistas De dos o tres personas máximo Que pasan nomás Claro Se la pierden, ¿no? Qué lindo Qué linda Huaca Estamos casi en la última Huaca Esta Huaca también está bonita Y tiene un montón de piedras talladas alrededor Y también hacían los rituales ¿Cómo se llama? Los Pagos Los Pagos Y un poco más allá está la última Huaca Antes de empezar a descender hacia Cusco Y ya falta poco Y ya no queda tanta luz Así que vamos a meterlo un poquito más rápido Bueno, estamos en la Huaca de la Luna Aquí en un... Amaru Marcawasi Amaru Marcawasi Amaru Marcawasi Amaru Marcawasi Amaru Marcawasi Es esta que está atrás mío Está lindo también toda esta parte plana Así que vamos a la Huaca de la Luna Estas son las Huacas que vimos antes Ah, es el camino también Está marcadito Allí en el frente Sube ¿Lo ves? Ah, sí, sí, ya lo vi Está bien separadito Y hay canales Ahí puedes ver la grieta Que te digo Si sube A la punta, a ver Se va a apestar Vamos a ver la grieta ¿Esta es donde entra la Luna o no? Más arriba sería la 5 grados Seguimos caminando alrededor de la Huaca Estamos en un camino real Kapangyang Anti-Suyu El camino anti-Suyu Al anti-Suyu Bueno, este camino te lleva a la selva para el otro lado En este caso nos está llevando hacia Cusco No hay quinoa, no hay nada Pero el camino Junio-Julio Está muy lindo Junio-Julio Es donde la quinoa Esa quinoa chiquitita que estás viendo ahí Sí, la quinoa Enana 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 No queda nada Claro, ahorita no hay nada Pero hay colores, ¿no? Hay colores Hay verde, hay morado Hay amarillo Y es de tu tamaño, más o menos Hacia atrás El camino Lindo el camino Que te lleva hacia la Huaca de la Luna Este que es baño público Pero mira, tiene su canal chico Ah, para que... Loco, ¿no? Tiene su canal Sí Estamos en Cusi Yuchayok Y son estas piedras increíbles Y vamos a subir Para tener otras vistas Espero que la toma Siga viéndose Acá un saltito Está medio profunda ¿Qué pasa? Chapagnán Tramo payetonal Al Antisuyo Municipalidad de Cusco Y esto es lo que hemos hecho ¿Dónde está el... ¿Cuál es el centro? Ese es el centro Y subimos, subimos Esto ya es San Blas Sí, este es Acceo Sí, San Blas Está por acá Sí, claro Y hemos estado por allá Por acá, ajá Claro Bueno, ya estamos entrando a Cusco Hemos hecho toda la bajadita Y ya esta parte un poquito más Estamos iluminada Podemos filmar Para que vean lo bonito Que está la entrada a Cusco Está iluminado El cielo está celestito Con nubes negras Vamos a seguir en camino Un poquito más Seguimos filmando Un poquito más abajo Que todavía falta ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Estamos ya en las callesitas, hay gente por todos lados, así que vamos a ir a tomarnos un café para liberar el frío. Nos vemos después, chao.